Pero esta música porque no se toca en vivo? A ver toca en vivo No, pues quien la va a tocar en vivo Pues yo la voy a tocar compadre Y ya y ya y ya y ya Hace 20 años Pero que tengo siempre y te gusta ¿sabes? Pero que tengo siempre y te gusta ¿sabes? Pero que tengo siempre y te gusta ¿sabes? Es el mejor es la música Oye no se ve aquí pa' ni No, no, no No, no No, no Y en el nuevo milenio Sigue caballando Leupante El rebelde de la corteón Celso Piña Y su ronda Pogotá ¡Gracias! 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 Y un saludo para todos mis seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias, gestionado! ¡Gracias! Estar abriendo el compás, salido del barrio, vallenato frisal. Solidero nacional, estar abriendo el compás, salido del barrio, venga mexical, venga mexical, venga mexical, venga mexical. Solidero nacional, venga mexical, venga mexical, venga mexical, venga mexical, venga mexical. Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas, venga mexical, venga mexical, venga mexical, venga mexical, venga mexical. Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra cordeota. Música 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 Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra cordeota. Suena, nuestra cordeota.